Calle Francisco y Madero, van a ver que esta muy estrecha y es muy curvilínea, esta calle la hicieron solamente para que pasaran las carretas, y el agua busca su cauce, el agua busca su salida, y un metro mas adelante se iban construyendo las casas. En tiempos de lluvias por aquí corre una buena cantidad de agua? Ya es menor, miren estas granulas que va a haber en esta casa verde, se llaman granulas, canaletas españolas, sirve que cuando llueve el agua no caiga de chorros sin mojar a nadie, caigan a ras de suelo, y aquí cuando llueve no tarda ni media hora, cuando ya no hay agua en las calles, solamente queda humedad, oleos y lluvias. Las isequias ya guardadas. Si, si ves que son muy comunes por aquí. Así es. A su mano izquierda, el museo de los monos, el señor de la tienda le fría a las personas, las personas no regresan a pagarle, y en forma de burlarles a su mono, y les ponen a la mejilla que dice, estas personas son cínicas y descaradas, y el montón que le quedaron a ver. Y hoy lo conocen como el buro de crédito. El buro, el buro de crédito. A su mano derecha, otra casa vinícola, el Vesubio, fundado por Nicolás Nicoléli en 1891, hay vinos parecidos de Conferral, el de Sangre de Cristo. El Milonaz. El Milonaz es de la mezcla de la uva con la nuez, y les enseño como se elabora el vino artesanalmente. Como puede ver en estas calles que los colores son muy repetitivos, el color café, el amarillo, el verde, el rojo, el ocre, estos colores eran muy fáciles de hacerse, con plantas, hierbas y minerales. El que quisiera quitar su casa de azul, o vestirse de azul, tendría que buscar una sustancia demasiado fuertosa, y de ahí viene el rincho de las novias a los novios, y el que quiera azul celeste. El lejo este. El lejo este. El lejo este. Su mano derecha, cortes de carne en la casona, aves y cortes a la torre de la tarde. Y a su mano izquierda, hotel y restaurante, posada Santisabel. Santisabel, elaborado por Orca por Estampia, un exgobernador de Juanvila. Antes, un corte. Y enseguida, su mano derecha, plaza de armas, plaza de armas, aquí se venían los ordenarios, que iban y vinían, un que afecte de los retes, y un monumento a Miguel Hidalgo. Aquí está en la plaza Hidalgo, ¿verdad? Así es, por momento. Sí, ayer aquí estuvo el evento de música. Así es. Enseguida, de Caterrosa, presidencia municipal, una réplica del palacio de gobierno que se encuentra en la ciudad de Santillo. Y a su mano derecha, iglesia del colegio San Ignacio de Gallona, data de 1607. Y como dato histórico, aquí fue donde se bautizó Francisco Ignacio Madero, no indaleció como relata varios libros. A ver, ¿me repite esto de Francisco Madero? Así es. Aquí fue donde se bautizó Francisco Ignacio Madero, no indaleció como relata varios libros. Ah. Es Ignacio, no indaleció. Francisco Ignacio. Francisco Ignacio. Madero. Madero. No indaleció. No indaleció. No indaleció. Eso, para mí es nuevo. Así es. En la Casa de la Cultura se puede ver una réplica del acercamiento de él. Aquí en la Plaza del Beso. En la Plaza del Beso. Antes conocían como Plaza de Actuales. Se le da el nombre de Plaza del Beso, ya que la banca estaba muy adentro, estaba muy arruñado, era muy perpicio para las parejas, muy difícil ver quién estaba detrás de la banca. Y un monumento a Juan Antonio de la Fuente, por qué llevamos el apellido Paga de la Fuente. Y a su mano derecha... Si, acabo de comer aquí. ¡Gracias! Y a su lado izquierdo, el restaurante Casa Vieja. Se le puso el nombre de indaleció solamente de palabra, ya que Francisco y Madero estudió el espiritismo en Francia. Y ahí donde estudiaba, no se le permitía tener el nombre de un santo, así que le cambian el nombre solamente de palabra a indaleció. Pero lo tenemos registrado con Francisco Ignacio Madero. Ah, ok. Y así se le fue quedando como indaleció, 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 indaleció. Pero está registrado con Francisco Ignacio Madero. Nuevo para mí, si estudié en Francia, y ahí el porqué sus creencias de la libertad. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es.